Pone ese regalo para el presidente Presidente de San Luis Ese que es cinturón, es San Luis Levantalo más, por favor De la ANR Los guantes van a ser regalos también por el presidente Con el presidente Y los guantes con los que Ahora ponte los guantes Y esta es la paga que se gana ese hijo Ponte los guantes, San Luis Muchas gracias Estoy muy contento porque Está aquí mi tocayo El campeón Mundial De peso completo Andy Ruiz Mi tocayo Mexicano Es un orgullo para Nuestra patria Acompañado de su padre también Mi tocayo Andy Ruiz Acompañado de Sí De quien es este Abogado Representante De Padre y de hijo Está aquí el entrenador Que jugó un papel Muy importante Muy importante Los entrenadores Son los que dicen A donde hay que este Que pegar Donde duele Y quien representa Al boxeo a nivel mundial Una de las asociaciones Y Miguel Torruco Que es nuestro comisionado Para el fomento del boxeo En México Porque necesitamos impulsar mucho Todos los deportes Y el boxeo Mi tocayo Me trae pues Este Este regalo Que yo le agradezco mucho Vienen a mostrar también sus cinturones Este Los que ganaron Que son cuatro cinturones Este Que Este Se ganaron Que ganó mi tocayo Con Mucho esfuerzo Con mucha dedicación Viene de abajo Es un mexicano ejemplar Ahora me estaba comentando Su papá Que pusieron como condición Antes de la pelea De que se cantara Nuestro himno El himno Nacional El himno mexicano Este No querían Los Organizadores De la pelea Pero lo pusieron como condición Que si no No salía A boxear Fíjense Que cosa tan importante Me trae también estos guantes Yo no los voy a usar Porque Este Soy pacifista Este No se trata De eso Pero le agradezco mucho a Andy Y miren Estuve pensando Porque es Un personaje Todo Un personaje Eh Viene de abajo Eh Es Producto del esfuerzo Del sacrificio De la lucha De muchos Mexicanos Eh Demuestra Lo que Eh Vale la perseverancia La terquedad Este Este Lo pueden tumbar a uno Y se Tiene uno que levantar Y lo vuelve uno a tumbar Y se vuelve uno a levantar Hasta que se triunfa Eso Es eso Lo que hizo A los Y le estoy entregando esto Como un reconocimiento Y en su historia Es un billete De 500 pesos De los nuevos Eh Está aquí Nuestro presidente El mejor presidente Que ha habido En la historia de México Eh Benito Juárez Y este billete Y Ofrezco disculpas A El gobernador Del Banco de México Me lo trajo Él De regalo Porque Eh Tiene una clave Es Uno De Julio Del dieciocho Es el día de la elección Eh De hace un año Cuando triunfé Cuando Este La gente decidió Apoyarme Para llevar a cabo La transformación En México Pero Eh Hoy en la mañana Empiezo a ver El billete Y me encuentro Que otra De las Este Claves Eh Es la A Y la R O sea Andy Ruiz Andy Ruiz Entonces Eh Este Eh Eh Es mi reconocimiento Que lo hago en nombre En el pueblo de México A Andy Ruiz Campeón Ideal de peso completo ¿Verdad? Así Así Gracias por recibirnos Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Lo que Un saludo Un saludo Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!